1.301 establecimientos educativos de escala nacional regresarán a clases presenciales desde este lunes 7 de junio. Las instituciones autorizadas han sido adecuadas con infraestructura y señal ética para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y velar por la salud de la comunidad educativa. Los detalles están más que afinados para recibir a los estudiantes. Serán más de mil instituciones educativas entre públicas y privadas de todo el país las que reabrirán sus puertas en el inicio del plan de retorno progresivo, seguro y voluntario a clases, impulsado por el Ministerio de Educación. Desde la comunidad educativa explican que este regreso es un requerimiento consensuado por padres de familia, docentes y alumnos que consideran que es una necesidad primordial para continuar el desarrollo integral de los jóvenes y niños. Una vez que hemos consultado a toda la comunidad, que son alrededor de 3.800 estudiantes en esta institución, vimos que demandaba necesidad de retorno. Tomamos en cuenta nuestro plan piloto, entonces pidió, solicitó que nuestros chicos de los dos bachilleratos técnicos, Industria de la Confesión y Técnico en Deportes, retornen. En la unidad educativa Tumbaco dicen estar ansiosos por el regreso a las clases presenciales. Explican que la experiencia que les brindó el último plan piloto les demostró que el compromiso de los estudiantes y docentes es fundamental para cumplir con todas las normativas. Trabajábamos con 58 estudiantes de los dos bachilleratos técnicos, inicialmente ya con los chicos se les instruye, ellos tienen personalmente su kit de bioseguridad y también la institución les brinda el alcohol, el gel, jabón, tenemos los protocolos de ingreso y como les comento fue una agradable experiencia porque los chicos estaban al inicio temerosos, pero luego ya se adaptaron, muy motivados. En un recorrido por las instalaciones de esta institución nos indicaron que la incorporación de la señalética adecuada sirve como refuerzo para recordar a los estudiantes sobre las medidas de bioseguridad que siempre tienen que mantener, así como también que sus docentes fueron capacitados para atender cualquier novedad en torno a la seguridad de los alumnos. El ministerio ha estado permanentemente capacitándonos, mostrando el trabajo en territorio como debe llevarse a cabo y cuando nosotros ya estamos en territorio con los chicos tenemos la supervisión del distrito. Desde la Unión Nacional de Educadores expresan que están de acuerdo con el retorno a las aulas, pero que las autoridades tienen que garantizar los servicios básicos de infraestructura adecuada en todos los establecimientos. El día de ayer había voces por parte de los docentes en donde decían en mi institución no hay agua potable, en mi institución no hay las baterías sanitarias, nosotros pues hacemos ese llamado para precautelar la vida, la salud, para que haya mantenimiento. Por su parte, el Ministerio de Educación enfatizó que el retorno a clases es voluntario y con aforos limitados y que los estudiantes que permanezcan en casa seguirán recibiendo la misma calidad educativa que sus compañeros que regresen a las aulas, informó Mauricio Sánchez.